Resulta que han salido encuestas y Carlos Vera pidió los datos, los últimos datos, de popularidad e intención de voto de algunos posibles candidatos y candidatos ya, por ejemplo, el presidente ya dijo que va a ser candidato. Lo mejor de todo es el final. Quiero que al final escuchen el desinfle de Carlos Vera. Esto es mundial. En este momento la aprobación del presidente está en 52% con un 39% de rechazo. ¿Y la posibilidad de votar por él para que se reelija o lo reeligiría usted o no? En este momento la intención de voto hacia él está en 32 puntos. ¿En cuánto? 32. ¿La última vez más o menos cuánto tenía él? Estaba en 36. ¿La anterior a esta? La última vez que medimos intención de voto, sí. ¡Uf! 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 Le faltó desvallarse. Le faltó desvallarse. Hay que entender primero de que el enemigo mayor del Ecuador, que es el correísmo, tiene entre un 20 y 25% de una votación fija, permanente, inamovible, absolutamente fanatizada, que no entiende ningún tipo de razonamiento y que es el último estadio de adhesión que le queda al correísmo. Ellos, con ese 20-25%, prácticamente están asegurando una opción de estar en segunda vuelta. Por el otro lado, el presidente de la República tiene algo más del 53% de intención de voto, según unas encuestas. Otras le dan menos, pero a fin de cuentas es el que mayor intención de votos tiene. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Quién lo puede vencer? Las elecciones son en febrero. Las candidaturas tendrán que ser inscritas por allá por septiembre o octubre de este año, es decir, en 60 o 90 días. ¿Qué es lo que le queda a esas candidaturas para crecer muy poco espacio? Tercero, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República? Para parar el tema de la inseguridad y de la violencia, porque lo que vivíamos en enero ya fue un tema verdaderamente brutal. Lo de ahora no es lo ideal, pero sin duda es menos de lo que se vivió en enero. El ingreso a la embajada para capturar a Jorge Glass es un acto de valentía que muchos los hemos defendido, otros lo han cuestionado. Está bien, tienen derecho, pero creo que es un tema absolutamente relevante. Creo que él va tomando medidas contundentes. Sí me parece que le falta entender que el poder tiene que aterrizar en el corazón de la gente, en el día a día de la gente, en el bolsillo de las personas. Pero eso es un asunto que se va labrando con el ejercicio del poder. Y cuarto, hay un desgaste natural del poder que hace que sus cifras vayan variando. Pero sin duda, quien puede encabezar una cruzada en contra del mayor enemigo del Ecuador es precisamente el presidente Novoa. Más allá del tema electoral, hay que entender una cosa. Si regresa el correísmo, no se van a ir nunca. Nunca.